¿Quién dice que va primero? El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero Que yo te quiero y ya Que no me vengan a decir que tú no eres para mí Que yo soy mucha esposa pa' que tú estés calladín Este amor es locura y no hay doctor ni cura Que tenga el antídoto porque pa' esto no hay cura No hay, no hay canadí, no hay, no hay canadí No hay, no hay, no hay canadí No hay, no hay, no hay, no hay Quien quiera frenar mi mente Atarme, encerrarme o hacerme olvidarte pues que me intente Contigo pa'l mundo alzando bandera hasta la muerte Tú me quieres y ya Dame la mano por la banqueta y el que nos vea no ponga etiquetas Si en la calle se nos respeta, amor es amor y que nadie se meta Amor es amor y que nadie se meta Ya no me vengan a decir que tú no eres para mí Que tú eres mucha cosa pa' que tú estés calladín Este amor es locura y no hay droga ni cura Que tenga el antídoto porque pa' esto no hay cura No hay, no hay canadí, no hay canadí, no hay canadí, no hay canadí Voy, contigo yo voy, sin religión Si izquierda o derecha, sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy y si me dan hoy Me da igual lo que pienses, amor es amor Voy, contigo yo voy, sin religión Si izquierda o derecha, sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy y si me dan hoy Me da igual lo que pienses, amor es amor Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar